Ahora le informamos que hay una nueva matrícula consular mexicana, pero ¿cuáles son los cambios y quiénes son los que tienen que solicitarla? Dejemos que Marco Serrano nos lo explique en detalle. La matrícula consular para mexicanos que viven en este país, en nuestro caso en California, evoluciona. Se trata de la tercera generación del documento de identidad y para poder sacar ventaja de los nuevos beneficios hay que conocer cuáles son sus cambios. Para empezar, esta versión es más segura y también más inclusiva. En seguridad sobresale que tiene candados tecnológicos que evitan que el documento pueda duplicarse fácilmente. Agrega además protección para los menores, ya que en ella ahora se agregan los datos de la identificación de los padres o de los custodios del niño. Esto ayudará en caso en lo que un desconocido quiera, por ejemplo, llevarse al menor de la escuela o un centro de cuidado. La nueva tarjeta también incorpora datos como la talla, el peso, color de ojo y cabello, así como la clave única de registro de población CURP. Pero también cada persona ahora tiene el derecho a declarar o no su género. Autoridades mexicanas dicen que esto se trata de un cambio histórico, asegurando que por primera vez un documento de identificación oficial detalla el género o sexo de las personas. Hay diversas maneras de solicitar una cita. En pantalla le ponemos los datos, ya sea por internet o llamando por teléfono. Aquí en San Diego visite consulmex.sr.gov.mx-sandiego. Haga clic en documentos de identidad, seleccione matrícula consular y ahí le explica paso a paso lo que debe de hacer para renovarla o solicitarla por primera vez. Esta tarjeta es de gran uso para personas que viven sin documentos en este país o que simplemente no tienen documentación mexicana. ¡Gracias!